Ana Dalmaso, ¿cuándo Belgrano termina de concluir con el trabajo para ascender en el Belgrano femenino? ¿Cómo andas, Anita? ¿Cómo andan? Y mira si pasan los dos mismos fines de semana, ¿qué hacemos? Bueno, es que en algún momento Belgrano lo pensó... Están cruzados, ¿no? Ahora están cruzados a la localía. Ahora se cruzan, igual lo había pensado y el otro punto también está en que... Bueno, no se puede porque la idea me parece que era por ahí hacer esto en el Kempes, pero con la Copa Sudamericana, por ahí algunos lo habíamos perdido de vista ese tema. ¿Y Belgrano juega el menor al que andó de local? Este y el que viene con Chaca. ¿Y si con Chacarita es después del primero? Pero no para por fecha FIFA en la venezolana. Pero está después del primero, si no me equivoco. El 8 termina, es el fin de semana ese, que puede ser que caiga después del primero. Pero no estoy tan convencido. Es el fin de semana ese. El 2 de octubre. O sea, sería el domingo 2, sería. Claro, el sábado y el domingo. El domingo Talleres dice que juega con Lanús. Bueno, es ese mismo fin de semana. Veremos qué onda. Ani, discutíamos al principio, ¿no? Yo le decía a Ricky que el partido ya último, clave, sería este con Banfield para Belgrano. Ricky decía que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y yo le decía, che, en el fútbol femenino no puede pasar cualquier cosa. A Belgrano prácticamente no le convirtieron gol en todo el campeonato. Pero yo creo que le discuto a Diego, ya que estás acá y estamos haciendo terapia acá de pareja. Claro, y queremos saber tu opinión, ¿no? Bueno, claro. Son Mau y Ricky, más que Diego y Ricky. Más o menos, más o menos. Yo acá lo que le quiero contar, doctora, le voy a explicar. Lo que yo le quiero contar es que acá mi pareja Diego dice que la realidad marca que él dice, no, bueno, el único rival es Banfield. Entonces le dije, listo, ya ascendió Belgrano. No, no ascendió. Pero, no, entonces decidí, te le digo. O ascendió o no ascendió. No, porque si pierde con Banfield queda dos puntos y yo no sé qué puede pasar si Belgrano pierde un partido. Porque hay que juzgarlo, ¿qué es lo que te digo? No, porque no sé qué puede pasar si Belgrano pierde un partido desde la cabeza. Belgrano no perdió esta canita. ¿No está claro eso? No, 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 claro, no, no perdió, no perdió, solo empató con Banfield. ¿Y goles en contra cuánto tiene? Menos de cinco, ¿sabes? No, en esta fase de ascenso son solamente cinco. Pero Banfield también tiene solamente cinco en contra. Es como que, a ver, se está terminando absolutamente el objetivo y es muy difícil que a Belgrano se le vaya. Sí, todos creemos que no, sobre todo por ese partido con Banfield. Así que si queda dos puntos, después, o sea, la seguirilla más difícil ya pasó. Belgrano después de eso tiene partidos muy accesibles, digamos, San Miguel, Puerto Nuevo. Son rivales que hoy están en los últimos tres o cuatro puestos con 13, 14 partidos perdidos en lo que va del torneo. Es por eso que así queda dos puntos, es difícil que se le escape. Pero quedar a ocho haría como que de la cabeza Belgrano pueda lograr el ascenso en dos fechas más y no esperar hasta el final, ¿no? Pero todo puede ser, todo puede ser. Y Banfield es un rival sumamente respetable, sumamente difícil, como decíamos. Tiene cinco oles en contra, tiene muy buena delantera, una defensora de nivel de primera división, una muy buena arquera. Y en ese partido sí puede pasar cualquier cosa, pero después en el fútbol femenino suele darse la lógica. Y Talleres va en búsqueda también, ¿no? De seguir estando en ese segundo lugar para poder definitivamente también lograr el ascenso. Sí, Talleres, obviamente que han pasado pocos partidos todavía, hay difícil separarse del pelotón. Pero no, Talleres no puede desesperarse. Va a ir con Rafaela, que es un rival a priori difícil, pero que hoy está en mitad de tabla. O sea, que le ha costado mucho la fase de ascenso a Rafaela, que es el rival con el que Talleres empató en la fase de grupos, ¿no? Hoy creo que los dos están en lugares diferentes y Talleres debería poder imponerse en ese partido. Pero ya necesita volver a ganar. Claro, es como que en la primera C sí se está dando esto, ¿no? De que por ahí empate, no sé, el empate de Midas en el otro día sorprendió, pero Talleres de visitante antes del último partido, también empatando afuera, también sorprendió que no pudiera ganar. O sea, es como que está más pareja esa primera C. Sí, ni hablar que hay más equipos parejos entre San Luis y Arsenal y Sarandí, o los cuatro. O sea, que en Barcelona pongamos a New World, creo que puede pasar cualquier cosa, San Luis tampoco es imbatible. Además, el que no perdió en el torneo, tiene seis empates, por lo cual, no es un equipo que arrastra como Verano, Talleres también ha perdido, ha empatado. Todo se va a definir entre esos tres equipos, con New World si logra meterse más en la pelea, pero está todo más parejo haciendo en dos directos, lo cual es una ventaja importante. No necesitas, como les decía antes, ganarle al primero, sino separarse del tercero. Y bueno, ahí Talleres tardió con Midland y se complicó un poquito, pero tiene que empezar a ganar porque no hay mucho margen de error. ¿Cuántas fechas le quedan a la TEA, Anita? Imagínate que termina el 18 de diciembre, Riqui, así que vamos por la fecha 12 y termina la 24 más o menos. ¡Uh, muchísimo! Falta mucho, falta mucho. Por eso creo que es de la cabeza más que, y de lo físico, ver hasta dónde puede aguantar los equipos, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué torneo eterno! Peor, como todos los torneos que a veces se vienen disputando desde el último tiempo. Bueno, entonces, Belgrano va el domingo a las 12 con Banfield, lo vamos a ver acá a través de Jogosport, y Talleres juega... El sábado a las 4 de la tarde en Rafaela. Bien, en Rafaela. Bueno, ¿algo más que me haya quedado que merezca usted decir? No, solamente hablar de la Liga Cordobés un poquito, que bueno, ya se va llegando a su fin. Camioneros por ahora es el equipo que está puntero, Belgrano perdió terreno. Por el tema de la Copa Federal, también no jugó su partido, se van a recuperar algunos partidos también de la Sub-17. Este fin de semana, pero entre Camioneros y Unión Florida se definirá un nuevo campeón, si se da la lógica como venimos diciendo, lo cual habrá no solamente un campeón inédito, sino, por ejemplo, un nuevo clasificado a la Copa Federal de la año que viene. O sea, cuando Camioneros presente, que quiere jugar en la primera CE, va a estar aceptado si sale campeón de la Liga Cordobés, ¿no? Mirá, hablar, eso me parece que es la carta que está jugando Camioneros. Totalmente. Bien. Bueno, Anita, te mandamos un fuerte abrazo y volvemos con otra sesión la semana que viene, ¿te parece? Cómo no, chicos, por favor, cuídense y trátense bien. Dale, un abrazo. Sí, por supuesto, siempre. Abrazo grande. Nos vemos. Anita Dalmaso, bueno.